El pasado 12 de julio, una serie de cambios en la página de Facebook de Mangaline MX nos tomó por sorpresa debido al buen momento que parecía atravesar la editorial con el estreno en puerta de 6 series nuevas. Junto a los cambios, un comunicado a nombre de una segunda editorial, a la cual llamaremos Editorial U para evitar cualquier problema, fue publicado. Se daba a entender una usurpación de las redes sociales y de la página web de la División Mexicana de Mangaline Ediciones, rompiendo alegados acuerdos y contratos que impedían esta acción, dando a entender en el mismo que a partir de ese momento las relaciones entre Mangaline y Editorial U quedaban oficialmente terminadas. Más tarde ese día, el director encargado de Editorial U, anteriormente acreditado como director general de Mangaline México, realizó diversas declaraciones donde daba a entender, entre varias cosas, que las acciones del grupo editorial Mangaline estaban injustificadas y que debido a este accionar, el estado de las preventas próximas a estrenar era completamente incierto. Esto ocasionó preocupación entre toda la comunidad del Mangaline México, especialmente entre los que habíamos realizado pagos para dichas preventas, creando una situación de total desconfianza y confusión. Por esta razón, horas después, la misma editorial Mangaline México publicó a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde calificaba como no veraces las declaraciones emitidas por Editorial U, además de asegurar que las preventas serían enviadas en el momento en el que fueran entregadas por la imprenta, lo cual ocurriría en las siguientes semanas. Los próximos días fueron de silencio total y se prestaron para la proliferación de rumores y suposiciones, además, el tema principal, las preventas pendientes, todavía daba la sensación de no estar del todo resuelto. Es por eso que me dio la tarea de contactar a la que figuraba como la nueva administración de Mangaline MX, y de esa manera, el día de ayer, 31 de julio de 2023, junto a demás colegas creadores de contenido, pudimos sostener una conversación directa con los encargados de Mangaline Group desde España, así como con la mencionada nueva administración de Mangaline MX. En esta conversación, de poco más de 3 horas, tuvimos la oportunidad de hacerles llegar todas las dudas que pudimos para poder contestar a la pregunta que fue lo que pasó con la editorial. Antes de entrar a esta parte, debemos dejar en claro que la información proporcionada por la editorial fue respaldada con documentos que se nos fueron mostrados, además, por la naturaleza de los hechos que llevaron a esta situación, no podremos ser tan específicos como quisiéramos, ya que buscamos respetar la integridad de ambas partes. Después de todo, este video tiene solamente la intención de informar sobre el estado actual de la editorial, y no buscamos evidenciar ni emitir ningún juicio de valor ni moral sobre los involucrados. Para entender mejor la situación en la que iniciaron estos sucesos, debemos aclarar que originalmente, Mangaline México estaba conformada por la ya mencionada editorial U, y utilizaba solamente el nombre de Mangaline como identidad de marca. Mangaline Group en ese entonces solo funcionaba como agencia licenciadora, es decir, ellos eran los que conseguían las licencias de Japón, y después cada equipo Mangaline se encargaba de la producción editorial en su respectivo país. Esto no quiere decir que las licencias fueran de la editorial del país, sino más bien las licencias eran de Mangaline Group y posteriormente eran cedidas a los demás equipos. Esta fue la manera en la que se empezó a trabajar con las licencias, hasta que a mediados de 2022, debido a diversos factores, se hizo imposible para Editorial U continuar con el manejo de la marca en México, por lo que para evitar problemas externos, un segundo equipo que se encarga de Mangaline en otro país, terminó tomando el control de los procesos y administración de la marca en México, por lo que desde septiembre de 2022, Editorial U dejó de ser la responsable de Mangaline en el país, siendo relegados a un puesto de distribución a manera de aminorar el impacto del cambio. Debido al cambio de administración, el nuevo Mangaline MX se volvió el titular de todas las licencias ya existentes, la página web y las redes sociales de la marca. Desde entonces, septiembre de 2022, una nueva etapa había comenzado, y un nuevo equipo en México fue formado por antiguos trabajadores de la anterior administración, mientras al mismo tiempo se trabajaba con el director de Editorial U para las cuestiones de distribución. Es por eso que pocos meses después de este cambio, empezamos a notar más movimiento por parte de la editorial, teniendo las salidas de los esperados tomos 2 en los siguientes meses, y es ahí cuando llegamos al meollo del asunto. Durante este tiempo, Mangaline Group, desde España, empezó a notar ciertas irregularidades en el manejo del antiguo director de la marca en México, y tras conseguir evidencia al respecto, deciden cortar relaciones con Editorial U, específicamente con su director, pasando a hacerse cargo por completo de todas las responsabilidades de la marca. El 7 de julio, Mangaline Group trató de comunicarse con la otra parte para informarle del cambio, sin embargo, y ante la negativa, deciden en su total derecho realizar el cambio de administración de las redes sociales, y aquí es donde ocurre la separación que termina desembocando en los eventos del 12 de julio. Ahora, les cuento todo esto para que se den cuenta que básicamente Mangaline MX tenía ya 10 meses con una nueva administración, por lo que nada de lo ocurrido afectó en lo absoluto a las series que ya estaban en publicación, ni tampoco a las benditas preventas. Jimenospia, Toko, Hiru Neburu y On The Seaside, un gay en la treintena y las circunstancias de la elfa, ya se encuentran en imprenta, como nos lo han dejado ver en sus redes sociales. La entrega de la editorial está programada para esta semana, y entonces empezarán los envíos de las preventas ya registradas en la página web, y en tiendas especializadas. Si hiciste la preventa en la antigua tienda física de Mangaline, de Nisa 66, por obvias razones ya no podrás recogerla ahí, y te invito a que envíes un mensaje con tu caso al correo que está apareciendo en pantalla, ahí se está dando el seguimiento correspondiente, de momento parece que el plan es entregar en el Rock Show o Metro Valderas, pero ya enviando correo podrás asegurarte de mejor manera. Una vez entregadas todas las preventas, se empezará con la distribución general, que haría llegar estas historias a todos los lados donde se solicite, a principios del mes de septiembre, pero si no quieres esperar tanto, pendiente a las redes de la editorial, porque parece que van a estar abriendo unas cuantas preventas más en los próximos días, porque sí amigos, no solo se vienen regresos ahorita, también hablamos un poquito sobre los planes que se vienen. Parte de la preocupación también vino del hecho de que hace unos meses se nos había informado de la llegada de varias obras muy populares, como lo son Mazinger Z, Devilman o Cutie Honey, y ediciones muy llamativas como el 5 en 1, de casi mil páginas de Pet Shop of Horrors, las cuales afortunadamente ya se nos confirmó que si vienen, si tienen ellos la licencia, nadie más es el dueño de ellas, como se insinuó, y podremos tener noticias al respecto en su próxima semana Mangaline, para finales de agosto o principios de septiembre, junto con otros anuncios. Y no solo eso, también se nos dio un par de detalles de la nueva administración, en primer lugar, sí, se trata de una editorial mexicana, con personal mexicano, impreso en México también, el único detalle viene de las traducciones, ya que estos van a ir variando dependiendo del título, puesto que se van a ir apoyando entre países, por ejemplo, Sword Guy, Erichu, Iris y Shin Chan, que por cierto ya están preparando el tomo 2, pendientes a la semana Mangaline de septiembre, son series que tienen una traducción mexicana, y que es revisada y adaptada para su utilización en otros países, de la misma manera en la que a nosotros nos van a poder tocar series traducidas en otros países, pero revisadas y adaptadas para México. Y finalmente, se nos comentó también acerca de la siempre polémica periodicidad, ya que se está haciendo el intento de alcanzar una bimestralidad, de hecho actualmente ya se está iniciando el proceso de impresión de las novedades de octubre y noviembre, así que habrá que esperar a ver los resultados de esta movilización. Amigos, sinceramente esto parece un caso que nunca debió salir de las cuatro paredes de la editorial, y se terminó de llevar entre las patas la confianza que Mangaline intentaba reconstruir con el consumidor mexicano, pero pues los planes siguen igual que antes de todo esto, la próxima semana deberíamos recibir noticias más específicas sobre los envíos, y la verdad para este punto, la única manera de que la editorial se recupere frente a la gente, es viendo una realidad reflejada en los mangas ya impresos, y créanme que la nueva administración está consciente de ello. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte, si tienen alguna opinión o alguna duda déjenmela en los comentarios, obviamente con respeto por favor, yo voy a estar pendiente ahí, también considerando que hay cosas un poquito más delicadas que no voy a poder tocar a fondo, pero pues veremos qué podemos hacer, mientras tanto ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos hasta el próximo video.